¡Atención! ¡Es tiempo de juguetes luminosos! ¡Niños! ¡Agiten sus juguetes luminosos! ¡Los bastones mágicos! ¡Las espadas galácticas luminosas! ¡Las matracas luminosas! ¡La varita fosforescente! ¡La esfera luminosa! ¡Las coronitas de las princesas luminosas! ¡Las lamparitas luminosas que nuestros vendedores oficiales llevan a sus lugares! ¡Amiguito, dile a tus papás que te compren el tuyo ahora mismo!